Falleció en las últimas horas un menor de edad que sufrió un fuerte accidente de tránsito en cercanías al barrio Yarima. A la redacción de Enlace Noticias llegó este video de un conductor que transitaba por el lugar donde sucedió el hecho. Al parecer, este accidente se presentó por imprudencia al conductor de la funeraria La Paz, que iba a alta velocidad. El vehículo llevaba un cofre fúnebre porque iba a atender un servicio en el municipio de Puerto Wilches. Según testigos, el niño iba cruzando la calle y debido a la alta velocidad, el menor recibió el impacto. El menor alcanzó a llegar con signos vitales hasta la clínica Magdalena, donde minutos después, ante la gravedad de las heridas, perdió la vida.